¡Sorpresa! ¡Feliz la amiga! ¡Buenas y feliz! ¡Vamos a la guitarra! ¡Buen padre, señor! ¡Buen hijo! ¡Buen hijo! ¡Rubito Carrillo Niaga! ¡Que Dios se bendiga el día de hoy! ¡Las felicitaciones, los abrazos! ¡Buenvenidos a los discípulos! ¡Muy buenas tardes! ¡Buenas y feliz! 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 ¡Es Treba Caño! ¡Rubito Carrillo Niaga! ¡Felicitaciones, los abrazos! ¡Felicitaciones, los abrazos, los abrazos! ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el reencuentro de la familia. Este es el reencuentro de la familia. El reencuentro de la familia. El reencuentro de la familia. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, buenas tardes familia Está llegando la familia Más vale tarde que nunca 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 Más vale 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 que nunca ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi plansaten! ¡Arriba, arriba las mujeres! Pisaló, pisaló como es noche Pisaló, pisaló como es noche Chicate, chicate, chicate Chicateautas, xíucateautas Chicateautas 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 Para ver quién ganan, si los valores son las mujeres. ¿Cómo se baila Huacaibo? ¡Arriba las mujeres! A ver quién va ganando, los varones o las mujeres. ¿Dónde están los varones? ¡Arriba los varones! Píselo, píselo como en la noche. Píselo, píselo como en la noche. ¡Chica, chica, chica! ¡Amantes de Bancayo! A ver, ¿dónde está el camino para la orquesta, Amantes de Bancayo? A ver, tres, uno por la orquesta, Amantes de Bancayo, chica. ¡Jijí! Si no, no seguimos, ¿ah? ¡Nos vamos, ¿ah? Tres, uno por la orquesta y para su arreísta, pues. ¡Besos para los otros! ¡Jijí! 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 ¡Anda, bro! ¡Párese, chicos, nos vamos! ¡Soy menor, chicos! ¡Soy menor! ¡Rodón, Tomal, guardita! ¡Amantes de Bancayo y Angelica Gómez! ¡Vamos, chiquitos, cabrino! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos, chiquitos, cabrino! ¡Soy menor, Tomal, guardita! ¡Vamos, chiquitos, cabrino! ¡What, Tomal, guardita! ¡Vamos, chiquitos, cabrino! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!